Al pie De una verga higuera Mi amor Se quedó dormido Y al despertar Soñando un sueño fatal Y con una de mis amigas Me andabas pagando mal Por una muy desgraciada Me cambiaste pa' rematar Pero anda ingrata Yo te pago con la misma Me voy a enamorar Con uno de tus contentos Con el más amigo tuyo Para tu mayor tormento Así como me pagaste Me voy a corresponder Me voy a corresponder Me voy a corresponder